Si estabas pensando en lastimarme Y hacer tu maldad Dejaste tirados los bellos momentos Que no volverás Dejaste olvidada mi vida postrada Me hiciste sufrir Y cada mañana te abría mis alas Dudaste de mi Que nunca en la vida te sientas culpable Y que haya buscado que algún día dejaste Nunca logrará lastimarme con alguien Mi vuelo levante Con otro amor a tus hijos dejaste Y siempre con otras tu me comparaste Ya me levanté y no lograrás derrumbarme Soy otra mujer Y aquí sigo de pie chiquitito El tiempo ha pasado y sigo luchando No quiero volver Al fin acabado Aquel feo maltrato Aquel triste ayer Que nunca en la vida te sientas culpable Y que haya buscado que algún día dejaste Nunca en la vida te sientas culpable Nunca logrará lastimarme con alguien Nunca logrará lastimarme con alguien Mi vuelo levante Con otro amor a tus hijos dejaste Y siempre con otras tu me comparaste Ya me levanté y no lograrás derrumbarme Soy otra mujer Que nunca en la vida te lo上do Gracias por ver el video